Estamos en vivo con el gobernador de La Rioja, condador Sergio Casagobernador. Muchísimas gracias por habernos recibido de esta forma en su provincia. Realmente maravilloso el trabajo que han hecho y el apoyo que le han dado a ustedes. La verdad, un agradecimiento muy especial a todos ustedes. En el CAMOT se hemos invitado también a hacer esta fecha que realmente tiene acá. En la provincia de La Rioja se ha trabajado amamente. El año pasado tenemos la posibilidad también de estar en una fecha. Y bueno, ahora se ha mejorado el circuito, el circuito, el circuito, el circuito, el circuito. Y bueno, vivir una fecha importante como esa de nosotros. Y nos posibilita no solo en los deportivos, sino también en la cuestión política. Realmente ver el cambio que ha tenido el autódromo, el verde fundamentalmente, que fue lo que más impactó a todos, y el trabajo enorme que hicieron a través del aporte que tuvieron en la parte gubernamental con ustedes, han logrado tener, sin lugar a dudas, uno de los dos o tres mejores circuitos del país. Nosotros recorrimos del país de punta a punta todo el año y lo vemos y lo decimos precisamente con ese punto de comparación. Felicitados de poco porque además tienen un grupo de gente trabajando maravillosa y ha recibido a todo el mundo muy bien. Y bueno, únicamente esa palabra de felicitación. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vuelvo a decir, es que es un trabajo arduo. Acá es que es un trabajo que han hecho los muchachos. Y bueno, acá es un trabajo que han hecho los muchachos. Esperemos que sea la primera del año, ojalá que no sea la última. Que venga algo más. No vamos a adelantar demasiado, pero ya sabemos algo. Bueno, vamos a ir trabajando con la doctora de Bolívar. Esperemos, bueno, el apoyo, obviamente que... Ve usted que la gente, el público apoya, tienen gente de todo el país. Y hoy toda Latinoamérica, tal vez otra vez en alguna parte de Europa, se está esperando que la provincia de La Rioja tiene un circuito bárbaro y que va a ser visitado por algunos pilotos internacionales dentro de no mucho tiempo, muy poco de tiempo. Bueno, porque así sea, y nos vamos a contar que hoy sea una fiesta conciera del deporte, de amenizar, de amalarnos. Gobernador, muchísimas gracias por habernos recibido de la manera que les hicieron también en la provincia y en la ciudad. Y bueno, a disfrutar de un día puro monotron. Muy bien, gracias. Gobernador Sergio Casas, hablando con nosotros a través de la prensa.